Hola, Denise. ¿Crees que LeBron James merece estar en el All-Star? No, pero lo estará. O sea, por legado lo merece. Y no es legado y que sea un jugador que ahora mismo por media hay 10 puntos por partido y que ya no le da. Al final, por popularidad, por votos y por legado, LeBron James será el All-Star este año, el que viene y hasta que se retire. Probablemente igual que Kobe. Kobe sus últimos años no era un All-Star y lo seguía siendo por votos, ¿no? Este año no está jugando como uno de los jugadores que deberían entrar en ese puesto de entrada y más cuando su equipo está así. De hecho, probablemente Anthony Davis debería entrar como forward antes que LeBron ahora mismo. Porque a nivel defensivo hay una diferencia considerable, pero LeBron va a ser el All-Star. Si estás ganando para el partido va a ser el All-Star, eso seguro.